El fornido y atlético perro galgo de nombre Tristal resultó el gran triunfador en la espectacular carrera en el canódromo de Southfield en octubre del año pasado, en la ciudad escocesa de Tutter Glen, Reino Unido. Todos celebrarán la inminente victoria del tierno y fornido animal, hasta que se descubrió que en su organismo había droga. Según el dictamen de los especialistas tras las pruebas realizadas, el galgo recibió una dosis, clínicamente significativa, de cocaína. Según información publicada por The Scottish Sun, el perro superó una distancia de 480 metros en solo 30 segundos, logrando alcanzar la velocidad media de 37 millas por hora, unos 60 kilómetros por hora, superando con gran ventaja a sus rivales. De momento no se ha retirado la licencia al entrenador de Tristal, William Rae, pues el hombre dijo que probablemente, un drogadicto se la dio, y solo fue multado con 730 dólares. Por el triunfo del galgo, Rae recibió un premio de 27.000 de libras esterlinas, alrededor de 26.000 de dólares, según la investigación de carreras de galgos del Reino Unido, el comité no pudo confirmar. ¿Cómo fue que llegó la cocaína al organismo del perro, por lo que sigue siendo un misterio, dado que no existen pruebas de que su entrenador se le haya administrado? En esta nota, Reino Unido perro galgo carrera drogado cocaína.